Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Crow? Bienvenidos a The Witcher 3, Will Hunt, vamos a continuar la aventura y ayer os acordáis que habíamos conseguido todos los blueprints de la armadura de brujo del grifo tanto la armadura como las dos espadas, vale, no había podido hacérmela y encontré donde hacérmela, es en Oxenford que es básicamente aquí, mirad, Oxenford es la gran ciudad, ¿os acordáis? La gran ciudad en la que estuvimos hace un par de episodios esta de aquí, que está al este de Novigrado, que es esta, y básicamente os veis aquí, lo que pasa es que yo no lo había descubierto, gente pero si os veis aquí, ¿vale? Justamente donde estoy apuntando ahora, encontraréis, de hecho no aparece ni siquiera, no entiendo por qué o encontraréis al armero, y el armero os hará, este armero de aquí os puede hacer la armadura, bueno, perdón, la espada y aquí está el, lo que sería el herrero, y el herrero lo que os haría sería la armadura, ¿vale? entonces, aquí os haría la armadura de grifo y aquí las espadas, pero hasta nivel 11 no puedo hacérmelas, porque no soy nivel 11 así que, nada, o sea, me las puedo hacer, pero para qué, para cargar con ellas, sin poder equipármelas, pasando así que nada, vamos a ir a hacer una misión de contrato de brujo, que se llama la viuda alegre dice, Yeral aceptó un contrato en el que el sepulturero de Valdetilo había colgado en el tablón de anuncios de la aldea parecía que el cementerio local estaba lleno de monstruos que elegían sus víctimas entre los niños y vamos a ir a hablar con ellos que por cierto, antes de nada, me gustaría entrar aquí y comprar algo de comida, porque voy un pelín jodido de comida posadero, una ronda déjame el género vamos a ver, vendes cartas wind que ahora mismo no las quiero, quiero luego coleccionarlas todas, pero ahora mismo esto no pierna de cordero, vale, me voy a comprar esto me voy a comprar de estos también he conseguido, ¿se acordáis que he conseguido en el episodio anterior la poción de Radovit el... de Rafarte el blanco? vale, pues es una poción, como cualquier otra, se regenera cada vez que meditamos y tal pero simplemente es un chute de vida, según nos la tomamos, boom, sube la vida un poco así que guay en ese aspecto 80 de vida, venga, nos llevamos esto, tengo muchísima pasta, así que realmente no me importa, porque ahora vengo aquí, le vendo mierdas además yo, que tengo sin vender, por ejemplo, estas sillas de aquí que no me gustan y ya recupero parte y esto lo tendría que haber dejado en mi guardador tío, se me olvidó aquí habrá habrá para guardar mis cosas molaría pero creo que va a ser que no tío, esto no es una posada, esto es un puto granero, no me jodas un granero en el que venden ron y vino me mola, porque se acercan a ti y te dicen, maestro brujo, hay no sé qué, no sé cuánto y te dan como el inicio de una misión, ¿sabes? algo raro por cierto, es raro, porque aunque yo haya leído todo esto, me siguen apareciendo algunos nuevos así que nada, pillo, y si aparece algo nuevo por ahí, mejor vale, contrate la vida alegre, habla con el sepulturero, que está por aquí ah, por cierto, otra cosita aquí, ¿este quién es? ¿tú qué vendes, mercader? siempre mira los mercaderes, si son nuevos o si no los he visto antes por si venden alguna poción o algo en este caso venden cartas Tristana e Isador, que esto sería Tristana e Isador que sería una especie de guiño a Tristana e Isolda, ¿no? ese cuento le hace para obtener más información bueno, me lo llevo, va, why not supongo que será una misión a ver what? es, si no es libro de misiones tiene que ser libro normal a ver a ver dónde estaba ¿por qué ha desaparecido? no entiendo si, si os fijáis ha desaparecido no aparece ni en los contratos ni en nada what? yo creo que era una misión sí, yo creo que era una misión no sé en fin, ya nos la saltará el juego si no ¿qué más tenemos por aquí? Draconidos ah bueno mira, se nos han aparecido los guivernos los más peligrosos de todos son los guivernos reales o como se conocen en algunos círculos los reales toca cojones Alvina Tottenham profesora de ciencias naturales en Aretusa se suele confundir a los guivernos con los dragones y aunque son mucho más pequeños de sus famosos parientes si no escupen fuego son igualmente de peligrosos en extremo se teme especialmente a los llamados guivernos reales que como son como sus monarcas homónimos son excepcionalmente irastibles y extremadamente mortales Oropéndola poción para que cuando nos ataquen reciban daño puede ser o qué o qué era esto yo sé que tengo la Oropéndola pero creo que es para cortar hemorrajes o cortar venenos no me acuerdo ahora mismo aceite para Draconidos art para hacer que caigan y colmena para hacerles daño vale y creo que hemos leído todo ¿verdad? bueno no hemos leído arpías también las hemos leído ¿no? si las hemos leído ok ah mira me faltan vampiros las equimaras 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 si sería va no hay nada que temer equimaras vaya si no son más que murciélagos creciditos últimas palabras de un guardia anónimo de la ciudad al igual que los demás vampiros los equimaras no son muertos vivientes de humanos pese a lo que digan las habladurías populares en realidad son monstruos posteriores a la conjunción a los que el ajo el ajo bendito y los símbolos religiosos les traen sin cuidado a diferencia de como se les representa en baladas y leyendas no tienen nada de aristócratas apuestos y pálidos con seductores acentos del este aunque en el caso de katakans o nekurats si que se parecen mucho a murciélagos gigantes además no chupan la sangre de los cuellos de las vírgenes con un delicado beso sino que lo desgarran con garras largas y afiladas y luego lamen la sangre que se ha esparcido por el suelo claro para esto igni y aceite contra vampiros vale pues nada lo que os decía de alquimia no se si me habrá añadido tengo el aceite para insectoides por cierto que tendría que intentar comprarlo lo que me falta para ello y por lo demás creo que no tengo nada más y filtro de petri que me mejora las señales pero es que ahora mismo no lo voy a usar y mirad tengo por aquí la esencia de bueno oropéndola inmunizo contra los venenos si no utilizo los efectos de los que ya están la corriente sanguínea ah vale y luego tengo por aquí el que ya os había dicho que era el de rafarte el blanco donde está esencia de rafarte el blanco restablece inmediato una parte de la vitalidad lo cual está muy bien porque para chutarte rápido sabes o subirte el veneno si quieres si es lo que pretendes pues no está nada mal voy a equipar esto de comida para tenerla por aquí y a correr y nos vamos vale vamos a hablar con el sepulturero a ver que nos dice hola sepulturero no sé si habré matado ya a quien buscas me voy a poner el trabajo no sé si habré matado ya Los monstruos son para los brujos, no molestes. Vale, es hora de mi recompensa. 240. Yo le quiero pedir por lo menos... Por lo menos, por lo menos... O sea, yo le empujo hasta 300, ¿vale? Vale, pues por ponerte chulo, te lo subo 5 más. Vale, vale, venga. Te lo voy a bajar... 20. Venga, está bien. Ok, veré qué puedo hacer. 290. Le he subido, ¿eh? Le he regalteado por arriba y le he sacado bastante más. Le he sacado como 60 más o así. Que me la pela, en verdad, porque tengo muchísima pasta. Pero bueno, de hecho, mirad cuánta pasta tengo. 18.000. Con el fair trade te sacas una pasta que flipas. Y es que es fair, ¿sabes? O sea, es justo. Es un traido justo. Vale, es por aquí. Ve al cementerio. Voy a bajar y voy a ir a pata. Uf, ¿qué son? Alguls. Perros. Vale. Vamos a probar mi nueva espadita. Perritos. Dejes de esquivar, cabrón. Buena forma. Esquivar hacia delante, creo. Eso le confundirá. No. Dios. Bueno, lo bueno que tiene esto es que voy a sacar sebo y carne también, por si la necesito luego para comer. Aquí tiene que haber alguna aparición o alguna mierda de esas. ¡Oh, Rano Green! Necesitaba más de estos. De Rano Green, si hubiese más. ¿Eh? ¿Alguien ha salido de su tumba? Grave ha sido aburrido, recientemente. El aroma de cadaveres es viejo, pero... Descubre. Me wonder where the stench will lead me. Veamos, a ver. Hasta dónde llega. Pero ya digo que me interesa entrar y pillar alguna planta, si puedo. Ah, mira. Ray de Mandragora, que tampoco tenía. ¿Y aquí dentro qué hay? Un cofre. Ante ojeras. Que de hecho ya tengo las Nilfgaardianas, que son mejores, así que nada. Vale, aquí no hay nada más. Podemos ir. A ver, salta. Salta, 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 pequeño brujo. Aquí hay enemigos. Aquí hay enemigos. Los cuales voy a tener que matar. Seguramente. Hostia, enemigos no. Enemigo. A ver, un momento. Ay, lo siento, gente. Y costipado. Dios, me he bajado al oso. De seis espadazos. Ni siquiera ha tenido oportunidad de defenderse el pobre. Me dan hasta pena, porque los osos realmente no son monstruos. Son animales de la naturaleza y punto. Entre comillas, no buscan invadir otro territorio que no sea el suyo. Y cuando establecen una madriguera, normalmente es el humano el que molesta. A ver, no él. Si te metes en su territorio, pues claro que igual sale y te pega un par de zarpazos. ¿Serán esos restos los que busco? ¿Por qué salen conejos de todas partes? Vale, he sido por aquí la cosa, eh. Al ser de nivel 10 y yo ser nivel 7 debería darme bastante experiencia. Normalmente en plan, misión nivel 10, te encuentras un monstruo en nivel 15, o 14. Un fémur humano, el de un niño. ¿Alguien se está zampando niños? ¿En serio? Dame un segundo. ¿Lol, en serio? Sangre también de niño. Me da miedo. Vale, si le forzamos a volver al cementerio a por más cráneos... Ah, una bruja sepulcral, eh. Vamos a ver si tenemos información sobre la bruja sepulcral. No, 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 no. Bruja sepulcral. La incineración es algo que los humanos deberían aprender de los gnomos. Eso de enterrar cuerpos en los campos, diablos. Es como tenderles una alfombra de bienvenida a los monstruos. En el mejor de los casos, si son ghouls los que los huelen, se comerán el contenido y se irán por donde han venido. Pero si una bruja sepulcral elige vuestro cementerio para alimentarse, los dioses no lo quieran, vais a tener un sinfín de problemas. Yakes de Billepin. Akaime Oxenford. Pocos monstruos hacen tanto honor a su nombre como los de las brujas sepulcrales. Como es de imaginar, parecen viejas, deformes, que merodean cerca de cementerios y campos de batalla. Se alimentan de cadáveres y en especial del tuétano podrido que absorben de los huesos humanos usando una lengua larga y prensil. Y prensil. Cuando una bruja ha devorado todos los cadáveres que tiene a su alcance, pasa a matar hombres y enterrarlos en el cementerio para que se descompongan. Vale. Entonces, sangre negra para que reciba daño si nos ataca. Aceite para necrófagos. Irden para ralentizarla. Y Queen para protegernos. Vale, perfecto. Ya sabemos cómo prepararnos y enfrentarnos a ella. ¿Dónde está Sardinilla? Bonita. Espera, casi que me lo... Voy a pasar yo, ¿vale? Y luego ya vienes tú y pasas. Es un pelín fofa para intentar pasar. Joder, tienes que aparecer al otro puto lado del puente. ¿En serio? Ya, deja, deja, deja. Deja, no hace falta que venga. Ya llego yo. Tranquila. Coloca los cranes en el cementerio y espera a que regrese la bruja. Hola. Hola. Hostia, habla. Vale. Aceite para necrófagos. Eso para empezar. Después. No creo que me vaya a herir en verdad, ¿eh? Pero bueno. En fin, me voy a chutar uno de estos. Mierda. Me chuto al que no era, coño. Ahora te tendré que partir la cara. ¿No? ¡Ja, ja! Madre mía, cómo te he puesto. Ven. 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 No, 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 no. Espera un momento. Espera un momento. Espérate un momento. Que lo que voy a hacer es... Si tú eres lista, yo soy más. Ah, sangre negra. Me lo voy a equipar aquí. Vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Te vas a morir tú sola. Tonta. En fin. Te has muerto, pequeña bruja. Esencia de monstruo. Piedra rúnica de triglaff mayor. Oreja de bruja sepulcral. Mutágeno de bruja sepulcral. Adam Deith, que es una reliquia. Y trofeo de bruja. ¡Oh, yeah! ¡Vámonos! Vaya contratín de brujo nos acabamos de hacer. A ver si con esto subo, aunque sea un poquito de nivel, por favor. Es que jugar en las dificultades máximas es muy coñazo, tío. O sea, en lugar de darte mejores rewards, lo que hacen es simplemente bajarte la experiencia que ganas. Y complicártelo todo más. Espada de plata. Más 7 de daño. Intensidad de señal, intensidad de señal. Bonificación de daño crítico. Probabilidad de impacto crítico. Y probabilidad de congelar. Trae pa' acá. Que me da igual perder algo de daño, eh. Me la pela, pero intensamente. 119, 145. 112, 138. De hecho, gano. No, gano, gano. Gano más daño. Gano más daño, chavales. Y la espada está guapa. Desde luego. Y aparte, no sé si ahora podré hacerme con la alquimia. Vale. No sé si podré hacerme algo. ¿Por qué me desaparece el otro libro? Pues no lo sé, pero estoy preguntándomelo desde hace un rato. A ver. Me puedo hacer algo por aquí. Tracto de bruja sepulcral. No tengo la receta. Ah, sí, sí la tengo. ¿Y qué me daría? Cada enemigo muerto acelera la regeneración de vitalidad mientras dure la batalla. Mola. De hecho, me la debería de hacer. Y necesito longgrube. Ingrediente alquímico. Esto en cuanto visite un arborista o un alquimista, fijo que me la puede vender. Y me la puedo hacer. Y por otro lado, me voy a hacer esto también, el polvo lunar. Contiene fragmentos de plata que impide temporalmente que los monstruos se transformen. No, decía la colmena. Colmena. Mena que hace daño por metralla. Además hace daño por plata también. Destruye los cubiles de monstruos. 350 daño físico. Mena, ¿por qué no? Cuantas más cosas tengamos a las que poder acceder, por así decirlo. En los bolsillos puedo poner cosillas también. Lo que no sé si, por ejemplo, podría poner aquí esto. No. Y ver una nube venenosa al explotar. Y este lo que hace es pegarles, ¿no? Vale. Pues nada. Lo dejamos por ahí. Y vamos a ver también, por cierto, qué hace esto. Potencia contra necrófagos. Probabilidad de desviar proyectiles con Queen. Oh, bueno, no está mal eso. Para cuando te enfrentas a los pesados esos. Ah, por cierto, por cierto, por cierto. Una cosa, gente. Una cosilla. Una pequeña cosilla. Puedo ponerle más daño y probabilidad de causar incineración y todas esas mierdas. Probabilidad de causar incineración. ¿Qué más tengo? Probabilidad de aturdir. Intensidad de señal. Congelar. Señal. Potencia de ataque. Voy a ponerle una. No, espera. Se hace mejor así. Voy a ponerle otra. Estas piedras se compran easy, ¿eh? Ya os lo digo. Se compran sin problema. Probabilidad de crítico tiene. Probabilidad de causar incineración. Pues se la voy a poner. No sé. Tengo miedo que aparezca algo mejor. De momento voy a dejarle con ese y ya está. Ya que no son espadas finales ni nada por el estilo. Sabes lo que te quiero decir. Pero bueno, con esto ya tienen un poco más de potencia de ataque. Así que genial. Ah, por cierto. El otro día os decía que no sabía cómo enseñaros las estadísticas. Es desde este punto. Le das R2 y aparecen mis estadísticas. 4,49 por segundo con la espada de plata y 2,75 con la de acero. Armadura 95, 4,000 de vitalidad. Y un poco de toxicidad. Intensidad de señal y vigor. Y adicional pues puedo recoger un 5% más de hierro. Así que nada, eso. Vamos a entregar el contrato, ¿no? Lo único que nos mola es que la llevan en una bolsa, tío. ¿Por qué? Yo quiero que se vea la cabeza. Mola que se vea la puta cabeza. Creo que había un mod que hacía que se vieran las cabezas. En plan, las que iban en las bolsas, las sacaba de las bolsas. No sé por qué puedes llevar la cabeza de un grifo y no la cabeza de una bruja, ¿sabes? Por muerto. Por muerto. Le dan como tics en un ojo, ¿se habéis dado cuenta? Que detallado, ¿no? Por cierto, mi espada de plata mola un puto cojón. Qué guapa es, coño. ¡Guau! ¿Coronas? No sé. ¿Habré subido de nivel? Uh, no, pero casi. No, pero casi, chavales. Ok, pues nada, nos vamos a ir a... A ver otro... Tengo más contratos de brujo. Ya esto ya es de nivel 20 y ya se me va un poquito de las manos. Vale, esto ya se me va de las manos. Ahora, secundarias. Me queda algo por aquí. ¿Jogadores de Wind? No. ¿Carreras? No. La verdad está en las estrellas. Esto lo voy a dejar yo. Y puños también. ¿La caída de la casa Rerdon? Esta no. Esta puede estar muy bien, ¿eh? Si no recuerdo mal, era buena. Defensor de la fe. La política y era... Era, vive y deja vivir. En lo que se refería a los dioses y a sus adoradores, si no les molestaban... Ah, vale, si arreglar los altares dañados. Eso me lo hacía. Coleccionarlas todas. Voluntario. Esto es en Novigrado. Tenemos que ir a Novigrado. Vale. Sobrespace albóndigas. Estos son secundarios. Esto ya es la principal. Pues nada, nos vamos a ir a por la principal, gente. Ahora ya sí. Que va a ser... Creo que era... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? La persecución de la bruja. Encuentra a la bruja por tu cuenta. Pregunta a los habitantes de Sotomedia. Lo que no sé es dónde estará aquí el... El transporte. Creo que era aquí. ¿Este y esto? Ah, vale. Sí, a punto de subir de nivel. A puntito. Tengo que irme aquí. A esta ciudad. Vale, pues voy a ir al callejón del verdugo y desde ahí parto. Voy a esperar a que sea de mañana y nos largamos, gente. De hecho, ya está amaneciendo, así que nada más falta. Qué guay, gente. La verdad, estoy muy contento como avanza. Te da todo el rato la sensación de que cada vez... En cada capítulo... ¿Notáis que mejoramos más? Cada vez sabemos más de monstruos, de cómo mejorar el personaje, de sus armas, de sus aceites, de sus habilidades en general. O sea, cada vez te vas volviendo mejor brujo. Acompañado, eso sí, de un aspecto... De un apartado gráfico que es sublime. Una historia que es brutal. Y aparte, soy un puto vicio de los libros, con lo cual... Pues todo ok. Tengo que encontrar un arborista para comprarle las hierbas estas. De las que habíamos hablado, que me faltaban unas cuantas. Está bien. Es mi caballo, como trota, ¿no? Vamos. Vamos, vamos. Vale, ya lo hemos encontrado. Y un tablón de anuncios, con lo cual podremos conseguir misiones de brujito y más cosas. Vamos a ver, busco trabajo o cualquier cosa por un cuenco de sopa o unas megas de pan. Tanto tengo experiencia como tonelero y carpintero, y poseo mis propias herramientas. Amigos, no sigáis los consejos del conjurador. Cuando nuestra rosa se puso enferma, nos dijo que la tomásemos sobre una tabla de pino. La metiésemos en un horno para pan encendido y contásemos tres veces hasta doce. Cuando la sacamos, estaba totalmente hecha moscada y solo pudimos enterrar sus restos abrasados. Pero el sanador se negó a devolvernos los tres huevos cocidos que le dimos, porque ya se los había comido. What the fuck? El viejo Mili ha perdido la poca cordura que le quedaba. Sale a correr por el patio en ropa interior, gritando tremendas obscenidades y tirando barra a todo el que se le acerque a la valla. Es mejor evitar el lugar, sobre todo si lleváis ropa recién lavada. Al ladrón que se lleva cosas de mi despensa en cuanto las dejo allí. La salchicha que te llevaste la semana pasada la preparé especialmente para ti, con el cadáver hinchado de una yegua que encontré en el fango, huevos podridos y unas cuantas larvas. Después la sazoné con escupitajos y otros ingredientes de mi cosecha. Espero que te la comieses entera, desgraciado. ¡Ja, ja, ja! ¡Atención! Esto es un contrato de brujo. Un mal se apoderará en nuestros campos si no es un espíritu ni un fantasma. El viejo Will jura sobre la tumba de su madre que puede tratarse de Jenny, de los bosques. Lo sea o no, sed cuidadoso y no salgáis a los bosques solos. Y mucho menos sin llevar guadañas o rastrillos. Y quien tenga el valor de orientar esa cosa maligna, recibirá una generosa recompensa. Volko, regidor de Sotomedio. Le arrancaré el pelo a cualquier mujerzuela que fraternice con los Nilguardianos, para que su calva la avergüenza allá donde vaya. Y marcaré la cara de cualquier vendedor que haga tratos con los oscuros o les facilite cualquier servicio. Un patriota. No me amenaces, patriota, que saco la espada y te caliento la cara rápidamente. No va a ser que te confundas y tengamos un problema. ¿Encuentra a la bruja por tu cuenta? Pregúntale a los habitantes. Un trato, Jenny la de los bosques. Ahí, Jenny la de los bosques, mierda. Vale, en fin. Campesino borracho. ¿Será el que se comió las salchichas? ¿Echas con llego, hinchada, muerte y podrida, gusanos y escupitajos? ¿Qué pasa? Que aquí no hay mercaderes ni mierdas. Ah, pregunto a los habitantes de Sotomedio. Pero aquí no. ¿Pongo que tendré que ayudarles yo a ellos antes? Porque aquí parece que no hay mucho, en verdad. No parece que aparezcan... Ni siquiera vendedores. Voy a esperar un rato porque yo creo que aquí tiene que haber vendedores de algún tipo. Lo que pasa es que no han debido de cargar. Así que voy a esperar un ratín. A ver, simplemente voy a meditar. Están unas horas. ¿Veis? Ya han aparecido aquí. Perfecto. Tú eres un forjador de armaduras. O armero. Creo, ¿no? 12 armaduras, efectivamente. Cambia, son de arquero de Verden. Resistencia a golpes, en fin. Vale, y de tienda, ¿qué vendes? ¿Vendes algo guay o solo mierda? Armadura ligera. 60 armaduras. Resistencia al daño por perforación. Resistencia al daño por golpes contundentes. Resistencia al daño por corte. Si hago así, puedo ver la mía en comparación. Claro, este me da resistencia elemental y al daño por monstruos. ¿Sabes lo que te quiero decir? En ese aspecto podría estar bien. Primer mapa de Edwin Grelof. Vale. Esto es para otro tesoro de brujo también. Lo pillo de cabeza. Botas de rastreador. La tilla. La tapura. Vale. Por el momento está bien. Supongo que se ha iniciado una misión de rastreo de tesoros. A ver. Así se mejora la armadura. Y si venís aquí, mejoráis la espada. Ahora la pregunta. ¿A quién tengo que hablar? ¿Sí? Me parece a mí que no hablamos de la misma bruja, eh. Son las ratas de agua que les duraron días. Qué asco, coño. Come tú las ratas de agua. Anda, baja. Quiero alimentar a tus hijos con ratas de agua. Qué asco. ¿Seguro? Piénsatelo. Mierda. Quería darle al otro, coño. No me deja con el otro. Dale, le doy unas coronillas. A ver, me salió más caro que el pase, tío. Soy brujo. No persigue brujas. No cazadores de brujas. No, 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 retrasadín. No, no, retrasadín. No, no es lo mismo. Maldito pisan. Hombre, por la descripción de momento sí coincide con Siri, pero... En fin. Voy a ver qué venden estos de aquí. Mercader Caragüevo. ¿Qué vendes? Enséñame el género, Caragüevo. Cartas, anillos, plata, collares que luego puedo usar para... Para, 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 para. Para desmontarlos y conseguir oro, plata y demás. Y en general eso es todo. Vale. Ven aquí, sardinillas. Encuentro el estanque junto a la aldea. Mira, por cierto, otra cosilla. Ahora se me debería haber activado una misión de brujo. Si no recuerdo mal. Que sería... Huellas misteriosas, ¿puede ser? Jenny, la de los bosques es esa. Vale. Búsquedas de tesoros. 21, 13, 14, 17. ¿Veis? Esto es para las mejoras del... Del... La escuela del lobo. Vale. Pues nada. Luego haremos también la de Jenny, la de los bosques, ¿eh? El capítulo de hoy puede ser que dure un pelín más. ¿Encuentra la piedra ovalada? What? ¿En serio? Vale. Ah, nada, nada. Espera. Ya me lleva él directamente. Debe ser eso de ahí. Voy a estar con el carro. ¿En serio? Pequeños neckers. Ya me van a atacar, ¿verdad? Cuando salga de la pausa ya me van a dar por culo. Vamos a probar mi nueva espadita. A ver qué tal mete. ¡Cabrón! ¡Me tenía echado Queen! ¡Ajá! Los he reventado rapidísimo. Esa no es Siri. Ok. No está mal. ¡No está mal. No me's, pero tú no sé. ¡Tis our last cow! ¡None other left in the village! Ras died of hunger. ¡Oh, soldados let him off! ¡Oh! ¡Oh! ¡We're as good as dead without her! ¡Oh! ¡I shall give you herbes! ¡Mix them with water drawn from the spring at midnight! ¡Then make the cow go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! 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 Hostia, está potentilla de cara No, ni mucho, pero bueno Va escotadilla ¿Va descalza? ¿Por qué? Guay Tío, pero tiene hierbas por aquí Me encanta porque cada vez que encuentro un arborista o bruja o algo del estilo ¿Sabes? Me hincho, vaya Me hincho a hierbas Sino un poco raro y tal, pero Tú te quedas aquí porque eres el tonto del pueblo, ¿no? Supongo Te vas a ir con Lara y con los demás Con Lara y con los demás De momento, a Yeralta bien no le he metido caña, ¿eh? De momento, no sé Sus padres siguen siendo normales, no son hermanos entre ellos Etcétera Uh, espérate Buah, antes te iba a mangar todo, amiga ¿No se ve siempre como esta en Velen? Una hora poderosa Lol, un portal Sí que es una bruja Espérate, 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 espérate Espérate Carta de Alexander Carta de Alexander Querido, te escribo porque te preocupará que siga enfadada Tonto, sabes de eso ahora que no soy nada rencorosa Te perdono La culpa de todo es de tu hermetismo Tan raro es que me interese la investigación de la peste Me encanta verte trabajando en la torre Por favor, aunque no quieras hablar conmigo del resultado de los experimentos No me nigas ese pequeño placer Si Serat no te necesita mañana por la noche Ven a verme Lo aclararemos todo con un vaso de vino O dos o más Tu K K, K Infantil, pero no pasa nada Irán subiendo la calidad según avancemos el capítulo Receta de lápiz de ojos negros Obviamente no voy a leer la puta receta Para de una poción, por mi guay, pero Tengo que entrar en su sótano Antes de hablar con ella Es que le he rapeñado todo Las recetas, las cartas No le robo más porque no puedo Uy, esto Piedra errónica Pan Y de reparación de armas y resina Pan Un mineral de mitril Oh Una muñeca Con enano No entiendo por qué en un baúl tan... ¿Sabes? Tiene una puta muñeca, pero vale No pasa nada Te lo he mangado Y así tal No te caigas Solo quiero... Solo quiero cerrarlo, ¿eh? Por favor, no te caigas Ah, quería cerrarlo para que cuando ella viniese No nos enterásemos y tal What? ¿Dónde coño estoy? Si se puede saber O sea What the fuck Yo... ¿Dónde llegué? O sea, dejé... Más o menos he debido saltar De aquí Aquí Es esto un jardín o algo por el estilo Parece una especie de micro ecosistema No, no, si no es tímido Lo que pasa es que te estoy robando todas las plantas Espera un momento Termino de robarte y voy, ¿vale? Los sabios elfos Muchos creen Que Aensaberne Que significa sabio Es el término empleado en el idioma antiguo para decir hechicero Sin embargo, comparar a un sabio con un practicante común de la magia Es como si Por el mero hecho de que ambos portan espadas Se comparase a un brujo con un soldado novato Al que le sobresale la paja de los calzones Sí, el sabio hace uso de la magia y lo hace con mayor habilidad que los mejores magos humanos Sin embargo, su fama y su admiración no provienen de esta habilidad para la magia Sino de las otras habilidades únicas que poseen Nada es secreto para un sabio elfo Ven el pasado y el futuro con la misma facilidad que el presente Dominan todos los arcanos de la magia Así como todos los ámbitos de erudición Son los únicos que comprenden la naturaleza y el funcionamiento de la llamada vieja sangre Así como del gen de Lara Dorren De hecho, protegen con celosía este conocimiento Pero, ¿cuántos sabios elfos hay? En toda mi vida solo he conocido a una Ida Emean, de las montañas azules Es posible que sea la última representante de este misterioso linaje Aunque he encontrado menciones a un elfo Que podría ser también un sabio En el momento de escribir estas palabras todavía no he podido confirmar dicha información Es raro, porque aquí los elfos están súper Son súper especistas con ellos, ¿vale? Porque los elfos no son una raza, son una especie distinta Entonces, si alguien, digamos que Critica o simplemente repudia a otra especie Es un especista, para que me entendáis Bueno, pues, aquí son muy especistas Y son que los elfos son una raza más antigua que los humanos Que cuando llegaron aquí Y supuestamente deberían ser más poderosas Así que no entiendo Pero vale Si, al parecer los humanos llegaron Eso te lo cuenta en el primer libro Llegaron, venceron a los elfos Les fueron quitando todas sus tierras Convirtieron Oxenfurty y no Bigrado en una tierra grande En un reino grande Cuando era un reino medio elfo Anda, está desnuda No eres tan guapo como Yennefer Tranquila Ya te he visto las tetas ¿Qué más quieres que...? Es un cerdo, eh O sea, se le apela estar con Yennefer Con Triss Con esta Con la otra Madre mía Y Yennefer no ve Kira Metz Kira Metz, esta me suena ¿Qué? 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 a ver, ¿qué estás haciendo en Belén? ¿Alguna noticia sobre las hechiceras de la logia? ¿Qué estás haciendo en Belén? ¿Pues Radovid tiene suficientes campos abiertos como para meterte encima con los magos con lo poderosos que son? Los muertos abiertan al norte de fin a fin, quemando libros, sacando a Soussayers, torturando a los herbalistas. Cambiando el sujeto. Me busco a una pequeña jovencita. ¿Quién? ¿Quién? Aparentemente se ha despejado con la magia local. Alguien te ha enseñado maldita. Las chicas alrededor de aquí son demasiado estúpidas de despejar conmigo. Ella no es de aquí. Estás con algo, Geralt. Si te voy a ayudarte, debes decirme lo que está pasando. ¿Quién estás buscando? Mira, le dice, ¿qué te parece si nos echamos un bañito aquí antes? Es raro, todavía no me tiraba ninguna. En el otro ya me había, a estas alturas, a cuatro o a cinco. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo? No te lo, Geralt. No vuelto, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. Te lo, a esta. ...my undying gratitude. Good nuf. It's nothing to sneeze at. But you have a knack for getting into trouble. Oh, probablemente debería preguntar algo más inmediatamente delineable. Oh, sodit, no me dame ese mirar. Sé que es Ciri que estamos hablando. Es un elfo, este individuo, quien preguntó sobre Cirilla. No fue un mago de Fleebiton Scoia'tael, pero un elven mago. ¿Dónde dice lo que era su nombre? No lo hizo. ¿Qué estaba haciendo en Velen? ¿Qué estaba haciendo en elven mago en Velen? Bueno, intenté preguntarle, por supuesto, sobre todo. Por supuesto. Oh, pero sabes cómo son los elves. Él le preguntó muchas más preguntas que le respondió. ¿Llevió algún mensaje para ella? No, pero le preguntó que si yo encontré a ella, debería llevarla a él. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Sí, dijo que encontró una escena en algunas ruines de los elvenes cerca del pueblo de Midpops. Voy a ir con ti. ¿Por qué? ¿Dónde están en problemas encontrar este lugar? No se ha terminado con este elfo. Él me prometió algo, pero nunca lo entregó. ¿Podemos irnos? ¿No podemos irnos todavía? No puedo irnos todavía. En ese caso, nos encontrará allí. Te esperaré cerca de la entrada de la entrada de la caja. He subido de nivel, por casualidad. ¡Oh, yeah! He subido de nivel y se me ha desbloqueado otro aquí. Y luego en el siguiente nivel se me desbloqueará para un mutágeno. Con lo cual, perfectísimo. ¿Por qué perfectísimo? Porque ahora me puedo pillar algo de alquimia. Por ejemplo, este de aquí no lo quiero. Supongo que esto no será para que se activen las habilidades, ¿sabes? Sino para... Ah, sí, sí, para activar la habilidad. No he dicho nada, entonces. Eh, habíamos hablado de que quería subirme esto. ¿Cuál de ellas? No lo recuerdo. Creo que tolerancia adquirida. Y duración de la poción 5. Aumenta de un 75 a un 80% el umbral de sobredosis por pociones. Duración de la poción 5. A ver, dejadme ver un momento que tengo por aquí la build. La tengo por aquí en el ordenador. Dame un segundo, gente. La mire. Sería esto y esto. Vale, pues probablemente me suba tolerancia adquirida ahora mismo. O sea, tolerancia aumentada, perdón. A ver, un momentito, gente. Déjame ver. Lo dicho, tanto tolerancia adquirida como tolerancia superior es bueno. Porque me da duración de pociones y me aumenta la resistencia. Cada fórmula alquímica de nivel 1 que se aprenda aumentará en 1 la toxicidad máxima. Fórmula alquímica. O sea, contarán todas porque te doy 30 a 40, ¿eh? Me daría 40 puntos o así. No sé. En plan... Esto es hasta el punto de... De... Intoxicarme. Joder, que no me salía la palabra. Pero esto de aquí también es para la intoxicación. Porque dice, aumenta el umbral de sobredosis. O sea, el espacio en el que si te tomas una sobredosis más, la diñas directamente. Vale, voy a subir esto primero. Ahora me arrepiento de haberla subido, pero bueno, en fin. Para poder usar más pociones y tal. Vale, y esto debería aumentar mi umbral de toxicidad bastante. Y si le doy aquí ahora mismo... Aquí. Sí, pero no me... 150. Y antes tenía 100, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, que me ha aumentado... Me ha aumentado el nivel de toxicidad. Vale, perfecto. Podría haber seguido subiendo el tema de... Del daño. Pero me interesaba este porque sé que luego más adelante el usar pociones me va a ayudar. El poder chutarme más de una poción, ¿sabes? Hablando de todo, me voy a ir metiendo una poción por aquí. Joder. Que me ahogo, tío. A ver, esta poción me voy a poner ahora mismo. Es una poción que dura durante bastante rato. Y me hace... Y me hace más resistente en combate. Hace que aumente mi resistencia al daño en un 1% cada vez que recibo un golpe durante el combate. En plan, hasta un máximo. No sé si puede aumentar hasta un 10% la resistencia al daño, pero que es una burrada, ¿eh? Te hace tanque, tanque, eso. Y si os fijáis, antes, cuando yo me metía la poción, ya, o sea, se me llenaba más de la mitad de la barra. Ahora me chuto la poción y solo se llena la mitad. Un poco menos de la mitad, incluso. Con lo cual, ahora podría tomarme un par de pociones de las normales, de las de combate, no de las permanentes. Y no me pasaría nada. Por cierto, ¿qué tengo? ¿Que pillar un...? Hostia, si tengo que pillar un viaje rápido. O sea, viaje rápido no, porque no tengo y me jodo un mogollón, pero en fin. Pues nada, tendría que haberme ido con ella, gente. Pero es así como que me da la opción de... De parar un momento, porque probablemente cuando haga la misión con ella, pase algo en plan de que se me pare o algo, no sé el qué. Pero algo va a pasar este tipo. Oh, un tesoro. Mira, una bruja del agua. Con una de estas me pegué yo antes. ¿Os acordáis que os lo dije hace un par de episodios que me había pegado con una...? Pero que no pude enseñároslo porque lo grabé fuera de casa. Bueno, o sea, no grabé. Estaba investigando por ahí. Vale, es un necrófago. Queen fuego y... ¿Esto qué es? Viento del norte, que no la tengo. Vale, vamos a ver. Alquimia. Inventario. Me voy a equipar. ¿Este para necrófagos? Por ahí. Esto por un lado. Por otro lado me voy a equipar algo de vida. Algo de comidilla. Por aquí. Aquí. Ah, eres nivel 8. De la que me enfrenté yo era nivel 15. Y aún así aguanta, ¿eh? Tanquea la hija. 570 la acabo de meter de un crítico. 520. No, ya me conozco tu patrón de ataques, amiga. Lo siento mucho. Esencia acuática, extracto venenoso. Diente de bruja de agua. Guay. A ver qué hay por aquí. Polvo de rubí. Mineral de plata. Diagrama. Espada de plata magistral. ¡Oh, oh! Página arrancada. Extracto de equidna. ¡Oh, yeah! Placa, lingote y salitre. Y esto todavía va a aumentar porque cada poción que conozca de nivel 1 me aumenta un punto el umbral de toxicidad. O la resistencia, como queráis llamarlo. No, resistencia no. Es el umbral, mejor dicho. Eso sí. A ver, entonces. ¿Qué quiero hacer? Quiero mirar esta nueva. Esta nueva receta. Quinda. Aquí está. Al ejecutar acciones que consumen vigor se regenera la vitalidad. ¡Poder, hermano! ¿En serio? Mola, porque es que de lejos veo a todo el mundo, tío. Pues para cruzar el lago no lo voy a cruzar a nado, ¿eh? No soy tan loco. No estoy tan loco. Porque si lo cruzo a nado me puedo llevar una buena sorpresilla. Plan de que empiecen a aparecer anegados y me maten y tal. Entonces casi que paso por aquí directamente. Lo malo de ir campo a través es que a veces te puedes cruzar con una montaña que te joda mogollón. Otras veces puedes realmente ir por el camino al final, como acabo haciendo yo. Y atajas un poquito, ¿sabes? Pero ahora ya me debería de llevar directamente. No hay problema por eso. Lo único que no entiendo es por qué estoy pegando este pedazo de rodeo. Por cierto, si de camino hay misiones o cualquier cosa que pueda hacer, que me estoy dejando aquí tres, pues voy a ir, obviamente, ¿sabes? Bueno, esperad. No, no voy a ir. No voy a ir porque llevamos ya hora y pico casi una hora, ¿vale? Y aunque quiera que dure un poquito más el capítulo de hoy, ya con completar la misión ya va a durar más. Así que nada. Eso lo haremos fuera de cámara, ¿vale? O sea, fuera de cámara, quiero decir. Fuera de... Digamos, cuando hacemos los episodios míticos estos de misiones secundarias y de brujo y tal, que no es nada de principal, pues ahí lo haremos. A ver. Algo por aquí. Y aquí están las ruinas. De hecho, está como un herborista o algo así. O es que a ella le pudo comprar. Dice, no es que quiera acostarme con él, y luego dice, solo quiero acostarme contigo. Le guiña así un ojo, ¿sabes? Y la tía ahí con las bragas a plomo cayendo. Espérate un momento, que voy a... A ver sobre Keira. Keira Meretz. Metz, perdón. Keira Metz. Ya conoce a Keira Metz un buen día en el que literalmente se le cayó encima. Durante el infame golpe de estado de la isla de Tanez, esto lo recuerdo vagamente de los libros, pero lo recuerdo. Lanzaron a Keira por la ventana y casi aterrizó sobre la cabeza del brujo. Su siguiente encuentro en las ciénagas de Belén fue también muy extraño, pero de otra forma. La hechicera granamente del lujo era la última persona que el brujo esperaba encontrar en un lugar tan lúgore y desolado. Pero más tarde supo la razón y el destino de Keira le dio muchos motivos para meditarse en las capirichosas vueltas que da la vida. La antigua consejera del rey Foltes fue expulsa de Temeria cuando perdió la confianza del monarca. Después se unió a la logia de hechiceras, lo que provocó por igual el odio del rey redaniano y del emperador de Nilfgaard. Debido a esto comenzó a vivir de forma clandestina, haciéndose pasar por una astuta bruja de aldea en el rincón más remoto de Belén. Algo que como era de esperar la espantaba profundamente. Lo de la logia de brujas es un grupo secreto de brujas que quiere acabar gobernando el norte. Para que me entendáis. Joder, digo lo del norte y me recuerda a Juego de Tronos, pero no tiene nada que ver con ello, ¿vale? Mira, voy a saquear. Eh, un cofre. Diagrama, disc layer, página arrancada, extracto de lesión, botas de condoteiro, condotiero, florines, joder, mineral de dimerita carbón. ¿En serio? Ah, por cierto, también tengo que ver lo de la artesanía, que me dijeron que podía hacer una espada ahora, ¿no? Espada de plata, disc layer. Tampoco es en plan... Eh, no tiene nada. Nada especial. Espada de plata magistral. Tampoco tiene nada especial. O sea, no tiene características especiales aparte del daño, punto. Eh, otra cosa que quiero mirar es el tema de la alquimia. Que me dijeron, eh, ¿qué era? Extracto. 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 No, no recuerdo que me dijeron, pero sé que había conseguido algo ahora mismo. Ah, mira, se me lo pone aquí. Le doy a la I. Le doy al círculo. Ah, me dice los últimos objetos nuevos. Me lo ponía justamente y al darle a estar y volver a salir, se volvió a actualizar. Mierda. En fin. Era extracto de no sé qué, luego lo miraré. Hostia, parecen de la cacería esos, eh. Claro que existen, son muy reales, son elfos, de hecho. Un navegador es un... Un tío de estos de la cacería salvaje que puede abrir portales. Sí. Vamos, dale, loco. No puedo investigar nada, ¿en serio? Me encantaría poder hacerlo. Llévame allí. Mejor me sigues tú a mí, ¿vale? Putos portales, tío. Es que lo mismo te pueden llevar a donde quieres o a tomar por culo, ¿sabes? Venid. Nenes, hola. Toma crítico de mediocre. Anda, disfrútalo todo. ¿Y eso que te estoy pegando con la espada, que no es? O... Ah, no, 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 sí. Estoy pegando con la que es. Ven, tanto, ven. Mira, un cofre. Ah, es un co... No es un... Sí, sí, es un cofre. Si no me llego a dar cuenta... Mira, placa de acero, bien. Esto para armaduras, luego. Si no me llego a dar cuenta... Me lo hubiese saltado. ¿Y hay otro cofre? Me lo parece a mí solo. Diagrama, brigantina salmiana. Fórmula, vitriolo. No me llego. ¿Y tú? No. No me llego. No me llego. Gracias por ver el video